Bueno, nos encontramos en el despacho del doctor Juan José Valencia, gerente municipal de nuestra Municipalidad Provincial de Barranca. Dos importantes reuniones sobre la instalación de la Comisión para la Transferencia del Terreno, tanto para el Hospital como para la Universidad Nacional de Barranca. Bueno, sí, efectivamente, estando ya conformadas, mediante acto resolutivo, las comisiones de transferencia para cumplir, en todo caso, con las transferencias sectoriales a cada uno de los sectores, de acuerdo a lo que significó la dación de la Ley 29.631 del tema del terreno de los ánitos, en efecto, el día de hoy se han llevado a cabo dos reuniones. Primero, con la Universidad, en donde ha estado el propio presidente de la UNAP y todo su equipo técnico, y seguidamente con el hospital, en donde, obviamente, el día de hoy se ha instalado formalmente esta comisión o estas comisiones, porque son tres comisiones en cada uno de estos sectores, con el hospital, con la Universidad y con el Instituto Tecnológico, que es el día de mañana, en donde, obviamente, se está trabajando ya la transferencia sectorial del terreno que le corresponde a cada uno de estos sectores, para que, una vez formalmente transferido, mediante escritura pública e inscrito en registros públicos, obviamente se proceda ya a que, definitivamente, cada uno de estos sectores puedan, en todo caso, iniciar los estudios de preinversión, con la elaboración de lo que significa, en todo caso, los términos de referencia para la ejecución de estos estudios de preinversión. ¿Hay algún presupuesto para lo que usted habla de preinversión? Claro, ya en el presupuesto participativo del 2011, se aprobó, por iniciativa de la municipalidad, en el presupuesto participativo, un presupuesto de 800 mil soles, para que con ese dinero se inicien los estudios de preinversión, para lo que significa la ciudad universitaria, para lo que significa el hospital regional y el Instituto Superior Tecnológico. Consecuentemente, en función a esa partida inicial y al compromiso que estableció el presidente regional, la idea es suscribir convenios con cada uno de estos sectores y el gobierno regional, para que se inicie ya los estudios de preinversión, a nivel de lo que significa todo el trabajo que tiene que desarrollarse de las futuras construcciones de estos sectores en el terreno de los anillos. ¿Cuántas hectáreas para la universidad, el hospital, el instituto, que son seguros? Para la universidad se está asignando 20 hectáreas, para el hospital algo más de 6 hectáreas, para el Instituto Tecnológico 4 hectáreas, esto de acuerdo a un planeamiento específico que se aprobó ya en el año 2012, mediante ordenanza municipal por el pleno de sesión de consejo, y esto en función a un trabajo técnico que se desarrolló, que se desarrolló en un convenio que se efectuó con la Universidad Nacional de Ingeniería, y que producto de todo un trabajo técnico que se desarrolló, ya se ha definido lo que significan las áreas que corresponden a cada uno de estos sectores, para que se construya en ella las infraestructuras que definitivamente demandan una urgente intervención. Agua, luz, energía eléctrica, vía de acceso. Paralelamente a las transferencias sectoriales que se están haciendo y se está trabajando con cada uno de estos sectores, se está trabajando ya con CEMAPA, los estudios de preinversión, para lo que significa la implementación de servicios básicos de agua y de SAUE en todo el sector y fundamentalmente en todo el terreno de Los Anitos, teniendo en consideración que inclusive ya existe ya la delimitación de calles, que se ha aprobado con este planeamiento específico con ordenanza municipal, y de la misma forma ya se está coordinando con EDENOR para lo que significa la implementación de servicios eléctricos en todo este sector, porque definitivamente es básico y fundamental contar con estos servicios elementales, como es agua, de SAUE y luz, para iniciar también el proceso de construcción de pistas y veredas en términos generales de acuerdo al planeamiento específico que se ha desarrollado en el sector. ¿Hay un largo camino por recorrer y cumplir? Sí, definitivamente hay un largo camino, pero definitivamente ya creo que todos somos conscientes de que el terreno de Los Anitos no solamente es una promesa y es una realidad, en donde inclusive no solamente ya la mayoría tiene la posesión de esos terrenos, sino que inclusive está ya legalmente a nombre de la municipalidad, y por esa razón ya se están haciendo las transferencias sectoriales a cada una de las instituciones o dependencias que son beneficiarias de este terreno en cumplimiento de la ley 29.631.